¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! Probablemente alguna vez quisiste ver en tu Roku TV algún sitio de internet o alguna red social, con la intención de ver más detalles en una pantalla más grande, o incluso poder usar una pantalla como pizarra interactiva para dar clases. Con este método, podrás reflejar todo lo que aparece en la pantalla de tu teléfono en tu dispositivo Roku. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte para que estés al pendiente de nuevos trucos de esta genial plataforma. ¡Vamos con la intro! Sin más rodeos, ¡comencemos! Como primer paso debemos ir a nuestro Roku a activar la función Screen Mirroring. Ahora deberás asegurarte que estás en la pantalla de inicio presionando el botón Home, que es el que tiene el dibujo de una casa. Para después, con las teclas de dirección bajar a la opción Configuración y seleccionarla con el botón OK. Después de esto, vamos a subir y seleccionar la opción Sistema. A continuación deberás buscar la opción Reflejo de pantalla. Seleccionala con el botón OK y ahora vamos a seleccionar la opción Modo reflejo de pantalla. Donde hay tres opciones. La opción Nunca Permitir sirve para bloquear esta función. Por otro lado, la opción Indicación lanzará una alerta para permitir desde allí el reflejo de pantalla. Yo recomiendo usar la opción Permitir siempre para que inicie de forma automática. Deberás seleccionar la opción de tu preferencia con el botón OK y ya con esto, queda habilitado el reflejo en pantalla. Ahora vamos a nuestro teléfono o tablet. Para enviar el contenido de nuestra pantalla es muy fácil. Solo deberás deslizar la cortina de notificaciones de Android dos veces para buscar en los accesos rápidos la opción Transmitir. Solo presionas sobre ella y automáticamente tu teléfono comenzará a buscar los dispositivos Roku. Pero si tu caso es igual al mío, que no te apareció en pantalla ningún dispositivo, deberás presionar el botón Configuración. Para después presionar el botón Más, que es el de los tres puntitos, y marcar la casilla Habilitar pantalla inalámbrica. Y automáticamente volverá a realizar una búsqueda y podrás seleccionar desde aquí tu pantalla. Y también ya quedaría habilitada la opción para buscar desde el acceso directo de transmisión para que ya no andes buscando por otro lado. Y eso sería todo. ¿Verdad que fue muy fácil? Pregunta del video de hoy. ¿Qué aplicación de Roku es tu favorita? Deja tu respuesta en los comentarios que yo los voy a leer. Y también, quiero invitarte a suscribirte a mi canal para recibir más videos de trucos como estos. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin, ¡hasta la próxima!